Como la gasta 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 Como la gasta, como la gasta Como la gasta, como la gasta Como la gasta Ahí viene la flaca Marta, moviendo la cinturita, que bien que baile esa flaca, las dos paredes se matan. Ahí viene la flaca Marta, me hace de goma la flaca, me mueve el otro y me mata para la mano de flaca. Como la gasta, como la gasta, la flaca Marta, como la gasta. Ahí viene la flaca Marta, moviendo la cinturita, que bien que baile esa flaca, todos por ellos se matan. Ahí viene la flaca Marta, me hace de goma la flaca, me vuelve el otro y me mata para la mano de flaca. Para ti, para ti, la manito, la quita. La quita. La quita.